¿Quién se iba a imaginar que el 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra de 42 años de edad, se negó rotundamente a dar su asiento en un autobús a un hombre blanco, nacía el moderno Movimiento de los Derechos Humanos? Rosa fue arrestada y convicta por contravenir las disposiciones legales de Montgomery, Alabama, al salir del juzgado mediante fianza, en combinación con Edgar Nixon, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, de Joanne Robinson, del Consejo de Mujeres en la Política, y de Martin Luther King Jr., Rosa boicoteó a la compañía de transporte durante 382 días. Los negros boicotearon los autobuses ocupando los asientos disponibles. La táctica probó ser eficientísima y las estadísticas de entonces mostraron que los negros representaron el 75% de los pasajeros. Eso hizo que la Suprema Corte dictaminara que el decreto por el que Rosa fue multada era equivocado. También se creó la ley contra la segregación racial en el transporte público. El boicote está considerado como uno de los movimientos más exitosos contra la segregación racial. Muchos más le siguieron y así empezó el camino de Luther King en el campo de la guerra por los derechos civiles. Rosa Parks, conocida en Estados Unidos como la mamá de los derechos civiles, murió el 24 de octubre del 2005. Tres días después, todos los autobuses en Montgomery y en Detroit reservaron sus asientos frontales con listones negros en honor de Rosa y permanecieron así hasta que Rosa fue llevada a su última morada. El viaje a esta fue uno muy largo, uno que resumió todo lo que ella apoyó y creyó en su vida. El día de la procesión de su funeral, el presidente George W. Bush ordenó que las banderas se izasen a media hasta en todos los edificios públicos en Estados Unidos. José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Rosa Parks. Gracias.